¡SALUDOS GUARDIANES! Que Bungie ha anunciado que no habrá Raiden No habrá Raiden en este nuevo DLC Que bueno, ya después al final del vídeo os daré mi opinión sobre esto Porque puede que tenga sus cosas buenas y sus cosas malas Ya veremos, a ver qué pasa Pero bueno, para paliar un poquito el palo que nos hemos llevado Ha anunciado los próximos eventos antes del DLC Yo creo que es para que no nos sofoquemos tanto Entonces, por ejemplo, el día 22 de este mes Tienen preparado, por lo visto, la visita Podemos visitar el Arrecife Dar una vuelta por él La verdad que me parece bastante bien Así podemos ir abriendo boca El mismo día 22 Habrá... Será... No sé si lo harán Si habrá una actualización O simplemente será el comentario para subir el... La... El armamento legendario y exótico que tengamos Así que no desmontéis nada por si acaso Porque ellos han publicado una imagen, por ejemplo De que se ve del predestinador Que es un arma que de verdad le hacía falta que subieran de nivel Porque es imprescindible en el juego Sobre todo para el PvE El 29 del mismo mes Revelarán las pruebas de Osiris Que es algo que yo llevo mucho tiempo esperando La verdad Aunque sabéis que yo en el Crisol no soy muy... Muy bueno Pero creo que va a merecer la pena Y ofrecerán un gameplay en directo Después pasaremos al 6 de mayo ¿Vale? Revelarán... Que aquí viene lo importante Donde voy... Me voy a detener y voy a hablar del tema de los comentarios Revelarán... El... Un gameplay de la prisión de los ancianos Que no... Que en teoría... En teoría es el evento que sustituye a la raid Mi opinión Vamos a ver El... Va a ser un modo de juego No 6 jugadores Va a ser un cooperativo a 3 jugadores Mmm... Me huele... Tengo el presentimiento De que... Va a ser una especie Como de modo horda Los que habéis jugado Gears of War Sabéis de lo que os hablo Oleadas y oleadas de enemigos Y tener que... Tener que repelerlos Creo que va a ser... O va... Creo que va a ser entre una especie de modo horda Y de combinación Entre las habilidades de los personajes Es más Incluso me atrevo a decir Me atrevo a decir Que el grupo tiene que ser forzosamente Un cazador Un hechicero Y un titán Pero claro Esos son conjeturas mías O sea Yo eso lo estoy suponiendo Pero... Pero bueno ¿Qué puede ser Cosas buenas y cosas malas? Lo primero Hombre A todos ha venido a la cabeza Que si no hay raid ¿Cómo vamos a conseguir Un equipo de nivel 34? Bueno Yo creo que sí Que habrá Y me atrevo a decir Que la armadura de nivel 34 Estará entre Estandarte de hierro Osiris E incluso la prisión de los ancianos Más o menos por ahí ¿Por qué ha hecho esta jugada Bungie? Hombre Yo pienso Y como sabéis Esto es una opinión mía Yo pienso que la comunidad de Destiny Entre comillas Ha vacilado un poco a Bungie Con el tema de hacerse la raid de crota solo Que si me lo hago solo Me lo hago entre dos Me hago el bug Creo que le Incluyo a mí Creo que le hemos vacilado un poco a Bungie Y eso le ha sentado un poco mal Entonces ha decidido crear esta especie de evento O misión No sé Será entre un asalto Y una misión Para un poquito Nos relajemos Y me da a mí Que en el nuevo DLC No va a ser tan fácil Llegar a nivel 34 Hombre Nosotros La mayoría somos jugadores experimentados Y hombre Nos costará al principio Pero ya igual pasa con todo Una vez que le cojamos el truco Puede que nos vaya mejor Pero ya os digo que Que yo creo que esto lo ha hecho Bungie Un poquito por despecho Porque le hemos vacilado Y Y la verdad hombre Estamos en nuestro derecho de vacilar Porque si no hacen las cosas bien Eso es lo que hay Pero creo que ha sido un poquito Como Como venganza Entonces El Creo que el El tema de la raid Lo van a dejar aparcado Hasta el No hasta Comet Incluso me atrevo a decir Hasta la forja de los dioses El DLC que viene después de Comet Así que bueno Yo espero que podamos disfrutar de esto Recordad Hoy que subo el vídeo Pero vamos Cuando veis el vídeo Posiblemente lo he hecho Pero ya hoy es la actualización 1.1.2 Donde aparte de tener el El depósito más amplio Vamos a tener muchísimos depósitos Vamos a tener el tema de Visualizar para las personas Que son daltónicas Incluso a lo mejor yo Le cambio los colores Simplemente por variar un poquito El juego y variarlos en grama Y darle un poquito de De gracia Y sobre todo una cosa Que a mi me ha gustado mucho Es poder equiparte El casco en En la torre Algo que yo voy a hacer Si o si Porque sabéis que Yo soy el tonto de la personalización Así que bueno Yo espero que os sirva a ayudar Este vídeo Un like y compartir Si os Si os ha gustado Y como siempre Nos vemos en la frontera ¡Gracias! ¡Gracias!